El personal de apoyo de los Juegos Nacionales 2018, que se desarrollaron en la provincia de Hermanas Mirabal en el presente mes, tomaron las oficinas deportivas este martes en el municipio de Salcedo, demandando el pago de las labores realizadas durante los días que se desarrolló el evento. Dicen que dan un plazo hasta el miércoles por la tarde para que le paguen dicho dinero, o de lo contrario iniciarán un pliego de protesta en todo el municipio. Dicen que los que organizaron eso quieren pagar a 200, a 300, a 400, como que uno es relajo, como que uno es muchacho. Nosotros no queremos problemas, pero sí queremos que se nos paguen, porque de lo contrario vamos a vernos en la obligación de protestar de la manera que en verdad nosotros sabemos cómo que ellos responden, porque si no es de esa manera no van a pagar nada. Nosotros le vamos a dar un plazo a partir de ahora hasta mañana, mañana al mediodía, o mañana a la cuesta de la tarde que se coja. Si no nosotros vamos a protestar porque queremos que nos paguen. Si no, de lo contrario, pa y medio vamos. NTN, su noticiero regional, Robinson Blanco.